Coincidencia Amándonos como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial del placer Y los desenfrenos que obsesivo es de amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado de falta por andar Profanas del pudor ya no queda un camino Que no sea testigo de un gemido de amor De un gemido de amor Coincidencia tal vez o suerte La ilusión empezó mirándonos Lo formal se quedó pendiente Y aprendimos a amar amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial Del placer y los desenfrenos Que obsesivo es de amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado de falta por andar Profanas del pudor Ya no queda un camino Que no sea testigo de un gemido de amor Que no sea testigo de un gemido de amor Música Música Llamándote Llamándote En la intensa pasión Embriagados estamos tú y yo Tú, tú y yo Llamándote Llamándote Me has convertido la piel En un mapa de caricias mujer Llamándote Llamándote Que cortita es esta noche Para tanto y tanto amor Ay, hombre Llamándote Llamándote Cuando me tocas así Que corriente de amor Que matiera de sentir Llamándote Llamándote Tú, tú Profanas del pudor Profanas del pudor Ya no queda un camino Que no sea testigo De un gemido de amor Música 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 Coincidencia tal vez O suerte La ilusión empezó Mirándonos Lo formal se quedó Pendiente Y aprendimos a amar Amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo Más torrencial Del placer Y los desenfrenos Qué obsesivo Este amor Casual Ya no tengo un lugar Que no me hayas besado Ningún rincón sagrado Te falta por andar Profanas del pudor Ya no queda un camino Que no sea testigo De un gemido de amor